¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer unos stencils para usar con las placas de estampación. Me imagino que habrán algunos que no tienen idea de qué estoy hablando y otros que los han visto en internet, en youtube, de material similar a este o metálicos. Este yo lo hice con una mica para cuadernillos, pero se puede utilizar distintos materiales, si siguen viendo el video se van a dar cuenta, material desechable que nos va a ayudar a poder reciclar. Si te interesa saber para qué sirve y aprender a hacerlos, te invito a seguir mirando el video. Los materiales que vamos a utilizar son, yo voy a usar una mica, como les dije de cuadernillo, también pueden utilizar estos empaques que son de distintas cosas, que son plásticos y que traen una lámina lisa, utilizaríamos la parte lisa. Vamos a utilizar perforadoras de distintas formas o la perforadora tradicional. También vamos a utilizar cúter, rotulador y tijeras con punta. Lo primero que yo hice fue cortar láminas de más o menos 4 centímetros por 7, 8 centímetros. Y con la perforadora vamos a ir perforando la lámina dándole la forma. Con el rotulador vamos a hacer formas que no tenemos en perforadora y vamos a irlas cortando con las tijeritas con punta para darle forma a nuestro stencil. Cortamos con el cúter un pedacito y luego con las tijeras cortamos el resto de la figurita. Y aquí ya pueden ver que tengo varias formas, corazones, estrellas, triángulos y distintas figuritas para utilizar mi stencil. Y ahora vamos a probar nuestro experimento. Vamos a ver que tal nos resulta nuestro stencil. Para ello tenemos que utilizar placas que sean con imágenes muy tupidas, que tengan texturas. Esta por ejemplo la voy a rellenar con colores y van a quedar como esferas de navidad. Me ayudaré con el dotting tool que es redondito y no daña la imagen. Esperamos que seque, estampamos y vemos como queda el resultado. ¡Gracias! Y así es como quedan las imágenes. Lo que hay que tener en cuenta es utilizar esmaltes que no sequen muy rápido. También que la placa tenga imágenes bien tupidas, para que la imagen del stencil no pierda su forma. Porque si usamos imágenes con dibujos muy separados, la forma del stencil se va a perder. También recordar que hay que aplicar el esmalte, pasar el raspador rápidamente y luego poner el stencil muy rápido para que no se nos seque el esmalte. Y pasarlo al estampador. Todo este proceso debe ser muy rápido. ¿Te gustó la técnica de los stencil? A mí me encantó. Si te gustó, me das un like. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.